¡Viva el azul! Para enamorarse bien ¿Y de dónde estás tú? ¡Sin amor! ¡Ah! ¡Hasta más que fue el récord! ¡Ale agarramos! ¡Sin amor! Estoy para ir a bailar con un té, Monteur Para enamorarse bien Hay que venir al azul Lo importante es que tú... Los bailarines... Las mangas son las del uso y parecían como los bailarines de las pasas ¡Ah, qué lindos esos bailarines! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola, amorte! ¡Qué lindo! ¡Buen día, pueblo uruguayo! Buen día, trabajadores Buen día, empresarios Gente de la industria Es una oratoria Es una oratoria Para todos Es como esos reclames que dicen que es para todos Esto es para todos Porque es para alegrar el espíritu Las cosas que he recibido Este carnaval de la gente Las cosas que me dicen Realmente es impresionante Pero impresionante la cosa No las merezco, realmente Pagá en la cantina lo que debés Eso, pagá en la cantina, gorduchanta No las merezco, no las merezco Gordo Globo Un afecto de señoras, de vecinas Yo que, ay, te veo Te abrazan vos, los niños ¿Podés creer vos? Y los padres no le dicen nada Salí del lado ese gordo transpirado, nada ¿Qué dices, mon? Bueno, no, una alegría tremenda Realmente es como, es impresionante Y después llegar acá y estar rodeado por todos tus amigos ¿Cómo uno no va a estar bien? Ay no, se va a quebrar Sabiendo que ustedes están ahí Y que se quieren informar bien No como ciertos medios Que desinforman más de lo que informan No lo digo por nadie en especial Sin depreciar a nadie Pero, información, información Cuando hablo de deporte, hablo de deporte No es que me mezclo con otra cosa Ganó Peñarol, señores Y siguen, primero Primero, primero Peñarol Entró Arezzo desde el banco Que otros no lo han dicho Y efectuó el gol Que fue el Niceni Yo digo, miro el cosa Séptimo gol de Arezzo Yo miro la foto En el campeonato Séptimo gol de Arezzo en el campeonato Felicitación a todos los peñarolenses Nacional empató con Cerro Dos a dos ¿Fuiste, Cuquita? No No Lo mejor que hiciste No, ¿por qué? Digo, la salida Me he bastado todo Bueno Empiezaron las clases, señores Comienza una nueva educación en Uruguay Y eso es lo importante Una nueva educación Porque se mezcla El comienzo de las clases Con la reforma educativa Entonces comienza Una nueva era ¿Me entendés, Cholo? Y bueno Empezaron los chiquilines Uno empieza en el lunes El otro empieza en el jueves No sé por qué Este Monte, ¿Usted se acuerda Cuando empezó las clases? ¿Iba a la escuela pública o la privada? No, privada Privada Por supuesto Por supuesto Iba a Erwitz School Ajá En aquella época Era la única escuela bilingüe Que había en aquella época Ah, ah Y bueno, también Mis padres me llevaron No lloré Me quedé ahí Ah Sin problema Mirá A patadas me dejaron Ay, no, Monte, ¿qué dices? Ah, hombre, no Cuídate ahí Y salí Bueno, pero por supuesto Como empiezan las clases Siempre hay paro Siempre Con reforma o sin reforma Eso Más o menos no cambia, ¿no? Sindicato de profesores de Montevideo Resulvió a hacer paro el lunes En el inicio de las clases Pero no, el miércoles, ¿no es? ¿Cómo el miércoles? Hoy arrancó el miércoles Ya sé, pero el paro ¿Para cuándo? Hoy ¿Para el jueves? ¿Hoy hay paro ya? Bueno, hay paro Y yo, señora Habló el presidente Estaba molesto por la situación ¿Quién estaba? El presidente, sí, sí Que trancan no sé qué Que no sé cuánto Que perjudican a los que más necesitan A los que más necesitan estudiar Y yo no estoy de acuerdo con el presidente Yo estoy de acuerdo con el paro ¿Sí? Yo apoyo el paro Así los botijas están en casa Tranquilo No me gusta que vayan a la escuela Los niños, a mí ¿No qué dicen? ¿Y dónde van a aprender mejor que en casa? Porque es así ¿Dónde van a aprender? Yo, en tres meses Al niño Le enseño lo que aprenden En los seis años de escuela ¿En tres meses? Sí, en tres meses en casa ¿Cómo hace? Y, mirá Aprenden En seis años Aprenden Sumar Multiplicar Dividir Restar Y dónde nació Artiga Es lo que aprenden Y dónde Y cuándo fue la batalla de las piedras A vincularse A tener compañeros A compartir A montón de cosas Te lo enseño en tres meses yo Y después le doy recreo Andá a jugar Y ya está Le alquilo cuatro o cinco niños ¿De alquilo? Para que jueguen Para que se relacionen Como dicen ellos Pero en casa ¿Entendés? Vos no viste lo que hacen Los cuatro primeros años Que lo manda al jardín No sé si tienen hijos Ustedes ¿No les pasó? ¿Qué hiciste hoy, mi amor? En el jardincito Jugamos con masa Ah, qué lindo, mi amor Se lo preguntás al otro día ¿Qué hicieron, mi amor? Jugamos con masa Y le preguntás a los dos años Y siguen jugando con masa No, al final me estás robando la vida Jardín, la tortuguita renga Y después lo llamaron a masa Y dice, masa Y usted dice Por eso no puedo hacer nada En Argentina Porque vivo jugando con los nenes ¿15 años? ¿15 años? No, 15 años no ¿4 años jugando con masa? Bueno, pero son chiquitos Tampoco pueden hacer mucha cosa Horrible Estás haciendo unos macacos Que sabés lo que Esto fue lo que dice Anda, nene Anda, anda, anda Lo dejo en casa Le compro 5 kilos de plasticina Y sabés lo que Y no le cobro No le cobro cuota La plasticina se la cobro Después que no sea grande ¿No? La descuento 15 mil dólares por lo menos Claro, quizás No seas malo No seas malo En contra de la escuela Yo estoy totalmente deconstruido Alá, quedó el treverado a todo Ponemos un poco de aire en ese En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Bueno, la gripe aviar, señores Hay que hablar Son temas urticantes El ministerio dice Que la gripe aviar Es por ahora un problema De salud animal ¿Está? Así que ojo No es para las personas No se transmite a las personas Así que está bueno Igual yo estoy preocupado Por algunos amigos míos ¿Por vos? ¿Qué le pasó? Estoy preocupado por el pollo Medina El pollo Perrone El pollo Gallina El pajarito Fernández El gallo Claudio El costorra Loca El solzar Criollo El gorrión de París El pájaro Canilla El cardenal Sturla Y el pájaro Canzani La verdad que todavía Gamayo tenía una gallina ¿Todos son amigos suyos? ¿Eso? Todos 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 El costor Ramírez también Sí, claro Valverde no lo nombró ¿Eh? El pollo Olivera El pájaro Valverde El pajarito Valverde El pajarito Valverde ¿Eh? El pato Sos El pato Celeste El pato Celeste Ya lo dije Cardenal Sturla ¿Eh? Sí Varios Este Yo tenía una gallina pobre Que tenía problemas Trastornos de personalidad ¿Ah, sí? Ay, pobre Se creía chancho No ¿Y cómo era? Y no Yo qué sé Quería Yo qué sé Porque el sueño de ella ¿Me entendés? En vez de No quería terminar en un caldo Sino en un chorizo Por ejemplo ¿Verdad? Yo le explicaba Mirá que es mucho mejor El caldo Y este Y bueno La llevé el psicólogo De gallina ¿Verdad? Psicólogo gallina Ajá Psicólogo hay de todo Claro Psicólogo de todo Lo que quieras vos Ahora trabajan mucho Los psicólogos de murguistas Ahora que terminó Carnaval ¿En serio? ¿Qué van los murguistas Que perdieron? Ay, perdí Bueno ¿Está yendo o no? ¿Eh? ¿Está yendo? No, yo no Yo no ¿Eh? ¿Dónde perdí yo? Salí segundo Un buen puesto A mí me encanta Salí segundo Y Cuadrengo otra vez Primero Imagínese Me cajo en un año Un primero Un segundo Y me voy a andar quejando Yo soy un winner Yo pensé que lo decía Porque se sentía identificado Arranqué para ese lado No, sí También estoy yendo Estoy yendo Ah, ok Bueno Fosati ¿Cómo estamos con esto? Todos los días Hay novedades ¿Escuchó los audios Que se filtraron De Fosati y la fiscal? Justamente Y ella admite Autoría de los audios Y pide licencia médica Por 15 días Pero cuéntele a la gente Que dice los audios Capaz que no todos Pero antes pedía que la sacaran Pero antes pedía que la sacaran Del caso Ahora pide licencia médica Va avanzando Dice vos Sacame acá Que me importa Por qué Pero Este bueno Algunos audios de Fosati Por ejemplo Un audio De los que se filtró Dice Está ella diciendo El tema Es que en la investigación Surgen los nombres De todas las personas Que están dirigiendo Los organismos Que tienen que investigar Salen los nombres Y entonces tienen que investigar Pero a su vez Le van a pedir Al jerarca ese Que investigue Y es el mismo Que se tiene que investigar Claro Imaginate en el caso De la policía Que también eran varios nombres Esa dijo que era Imposible llegar al final Claro Que trancan Porque había presiones Y piedras de presidencia Desde los ministerios Vos le pedís al jerarca Que investigue Y el tipo En vez de cosas Tranca Porque sigue Está él ahí Es como que a la policía También por ejemplo Le manden A investigar Y se tiene que investigar A sí mismo el policía ¿Entendés? Y yo como creo En la policía uruguaya Porque es así Va a terminar Que varios policías Se van a terminar Llevando presos Ellos mismos Se ponen las esposas Solo Y van para jefatura Yo que sé Es realísimo todo esto Es tremendo A todo esto Aztesiano Sigue diciendo Que él no hizo nada Que por dos pavadas Ya le hicieron fama De delincuente Y sí Y sí Aztesiano Y échate a dormir Para que no pueda Tremendo Lo dejamos para la gira Bueno Tiquilines Tiquilinas Están en casa Están en casa Haciendo rumacos Su pareja Con su medio de naranja Sentados en la reposera Comiendo Algunos buñuelos Tomando mate Con el almacenador Buenas combinaciones Buñuelos de banana Ay que rico Buñuelos de banana Hace años Es horrible Buñuelos de banana Es más La banana queda mal En todos los lugares Que no sea solo La banana Después queda mal En todos lados Este Te lo digo por experiencia Y sexo Una mocheja Sexo de reconciliación Ustedes hacen por ejemplo Cuando te peleas Con aquel Después pasa eso Que a veces tenés sexo Y se reconcilia todo Si Si Pasa Acá hasta le pasa Si si pasa Es lindo Le pasa a Edu también Y a quien no le pasa Monté a ver No no se No se Yo no se Estoy preguntando Depende el lío Tengo que hacer Depende Yo creo que Depende el grado de lío Monté Pero eso suaviza Es como un suavizante Depende El grado de lío Claro Pero el grado de lío No te lleva A la reconciliación No obvio No obvio que no Bueno si tuviste una peleita O alguna discrepancia Capacé Si Se soluciona Le pones la mano En el otro Va siguiendo Va siguiendo Y está El problema Cuando te peleas Contigo mismo Que haces Ay Bueno Qué caro Hay que echarle mano Al asunto No Como que Después quedan adentro Y uno no las puede sacar No las puede fluir Yo saco todo Hace mal Monté hace mal Quedarse con las cosas Exacto Quedarse con la espina Adentro Mucha gente le pasó Villegas Suárez Es una especialista Tener sexo Tras un conflicto Es positivo Si se surge Tras un entendimiento Si se surge No puede ser Si surge Después un entendimiento Es que esto es los diarios Que hacen cualquier cosa De por sí El sexo no arregla nada Cata Ojo No te creas que es todo así Ah tomá Náhuatl Ah pá Y después Ay qué lindo No No El sexo de por sí Agregó el especialista Y desaconsejó Claro No usar el sexo Para superar la pelea Claro Usarlo como un instrumento Para calmar las aguas No usar el sexo Para eso No sé por qué Si arregla Porque no lo puede usar Pero primero arregla las cosas Hay cosas que se tienen que charlar Las cosas que se arreglan Las cosas no se hablan Eso ya es parte del pasado ¿Qué? ¿Cómo? Hoy estamos en la era de la computación ¿Eh? ¿Y? Pero Marte La comunicación es la base de una pareja ¿Sí? Claro Te mandás un mail ¿Cómo un mail? Vamos arriba Todo bien No, Montes Este A mí eso es A mí no me funciona Por lo menos Lo arregla problemas Este Con el sexo Ah, no le funciona No Con Marta en una época Peleábamos, peleábamos, peleábamos Y después teníamos sexo Sexo, sexo Y peor Peor Más enojado Ay Recién nos empezó a dar resultado Cuando el sexo Después de pelearlo Empezamos a ser entre nosotros Ay, no Ay, Montes Algo aflojaba ¿Viste? Un detalle Un detallecito Señoras y señores El calor Que hace afuera El calor que hace acá dentro del corazón Que nace hacia su Ustedes ¿Eh? Es lo que importa Y estamos así Como estamos Porque somos uruguayos Porque somos desayunos informales Porque somos Hoy vino fácil El corazón El alma Que fluye Y brota Y sale como Hoy vino fácil Y lo verdadero Trabajo Hoy Fácil de palabra Es la poesía, señores Es la poesía Tiene una frase Miren, me manda un mensaje de Marta Seguramente es un Estoy con el desavillé o algo Acá está, mirá Te espero Opa Con el desavillé Vaporoso Ah, y trae papel higiénico Ay, no